Acaba de finalizar la inauguración de Top Queens Santander. Son casi las 11 de la noche. Ha sido una tarde muy intensa, pero queremos que os lo cuente Mónica, su propietaria y nueva miembro del grupo Top Queens. Hola, buenas noches a todos. Ha sido espectacular, la verdad. Es que hemos tenido una gran aceptación en Santander y creo que va a ser un éxito total. Espero que sea un éxito total. Muchísimas gracias al grupo Top Queens por darme la oportunidad de abrir esta maravillosa boutique y espero que todos vengáis a saludarme. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti Mónica, te deseamos toda la suerte del mundo. Hemos podido ver todos a través de la retransmisión en redes sociales que la aceptación ha sido brutal, que has tenido muchísimas ventas, visitas. La gente venía encantada, decía que iba a volver, o sea que el éxito lo tienes asegurado. Sí, sí. Enhorabuena de parte de Joana Manzanaro y su marido Alfonso Bayón, que te han llamado por teléfono para darte la enhorabuena también, que lo hemos visto. Y nada, que sigas así. Y si no quieres nada más que decir a los seguidores, aprovecha ahora. Bueno, quiero dar las gracias ante todo a Gloria por habernos montado la tienda tan bonita, porque sin la magia de Top Queens la verdad es que no sería lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, y a Verónica, que he estado aquí también. Bueno, gracias por lo que me toca, gracias Mónica. Ha sido un placer, ha sido un placer, vamos. Estamos encantadas, ¿a que sí, Gloria? Encantadísimas, la verdad, y más con una persona como tú. Gracias. Esperamos volver a verte pronto, ¿vale? Lo mismo. Bueno, un beso muy grande. Tenéis una gran familia de amigos en Sandalder. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.